¿Qué tal, Mario? Buen día. Mirá, estamos desarrollando la instancia zonal de los Córdoba Juega 2016 en lo que es fútbol federado, así que bueno, el placer de ser, ser de nosotros el ITEM 188 de organizar ese evento. ¿Quiénes participan? Están viniendo, bueno, escuelas de Winca, las tres escuelas de Winca, Matagny, Villa Valeria y después, bueno, el colegio de hermanas y nosotros. ¿De disciplinas? Es fútbol, solamente fútbol. Esta sede es solamente fútbol, sub-14. Sub-14, ¿cómo es la clasificación y después qué es lo que viene? Bien, después de zonal viene el regional, que ya supuestamente sería para la zona de Río Cuarto. Ahora, perdón, ¿va a haber clasificado acá? Sí, 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 uno clasifica, uno solo de esta zona y después, bueno, va a Río Cuarto con las demás zonas, así que sería la parte regional de Río Cuarto. Y después, bueno, el ganador de ahí pasa al provincial y esta tiene también instancia nacional, o sea, Mar del Plato. Contame un poquito de estos juegos. ¿Se está disputando paralelamente en otras localidades también? ¿Son sedes? No, no, no. Se determina por localidad un deporte. Ah. Y una categoría. Nosotros, por ejemplo, hoy, nosotros acá, se acordó entre los profes y las distintas escuelas que hoy era sede Fútbol Sub-14. La semana que viene va a ser Fútbol Sub-16 en Huinka. Después viene Humboldt también en Huinka y después Humboldt femenino en Huinka, Humboldt masculino en Jovita. Y así los distintos deportes, volei en Mataldi, distintas fechas, distintos deportes. ¿Y las escuelas de nuestra localidad van a tener participación? ¿Han confirmado ya, lo sabés? Sí, es bueno. Yo te hablo de la nuestra. Sí, estamos confirmados la semana que viene vamos a Huinka. Y también en femenino, en femenino, las tres categorías, tanto Sub-14, Sub-16, Sub-18, vamos a Huinka también allá antes de las vacaciones, última, la primera semana de julio. ¿Habrá algún día en que van a confluir todas las disciplinas deportivas en un solo evento? Normalmente se hacen en los provinciales. En los provinciales, sí. Mientras tanto, en regional no, como son tantos deportes, son muchos chicos, entonces se van distribuyendo. Van clasificando. Claro, y días distintos, los deportes, porque si no sería... Imagínate, nosotros acá tenemos dos canchas y vamos a terminar justos, bien, pero a justos. Imagínate, más categorías, más cosas, necesitaríamos cuatro o cinco canchas como para una organización mucho más importante. Bueno, ¿qué se viene del resto de la forma? No, no, seguir, bueno, seguir disfrutando, gracias a Dios, el tema de Abárbaro, sí, sí, realmente, para disfrutar, así que bueno, calculo que a las 3, 4 de la tarde ya terminar el evento con el clasificado y ya, bueno, en el caso mío particular, bueno, ya pensando en la etapa siguiente con este equipo y en la sub-16 la semana que viene, a ver cómo clasificamos. ¿Estás oficiando el técnico también? Y sí, en este momento cuando uno es organizador estás en todos lados, menos técnico después en todos lados. ¿Cómo van los equipos? Bien, bien, bien. ¿Han jugado ya? Han ganado, sí. Ahora, bueno, se estaba jugando, nosotros tenemos dos equipos, el B está jugando ahora y va 0 a 0, así que el A ganó, así que bueno, pero son recién los primeros equipos, hay dos zonas de cuatro, clasifican dos por zona a semifinales y después, bueno, a la final, así que creo que estaríamos con chances de llegar a las semifinales. Después, bueno, ya a partir de ahí se ven los cruces. Pablo, gracias. No, no, a ustedes y perdón, un segundo más, déjame agradecer porque así lo debo hacer, el tema de la juventud por las instalaciones, a Natalia y a toda la comisión directiva que han vendado gentilmente la comisión y a la municipalidad de Villa Huidobro porque me han facilitado gente para la parte arbitral que es fundamental, así que agradecido a ellos dos y bueno, nada más.